¡Buenos días! Hoy es sábado, son como las 8 y media de la mañana, un poco pasadas ya. Vamos a lavarnos la cara, a ponernos en la bici y nos vamos al súper que vamos a hacer cofre, vamos a hacer como un mini branch. Acabo de terminar con la bici, mirad qué pelo más rico y ahora mirad quién se pone. Buenos días, es mi turno. Y nosotros nos vamos al súper que hay que comprar para el branch un par de cosas. Y es que estoy pensando, no sé si irme mojada así, de sudor, o si ducharme e irme con el pelo mojado. Entonces creo que va a ser mejor con el sudor, lo que pasa es que ya me tengo que quitar el pantalón corto, en fin. Bueno, venga, me voy a vestir y nos vamos al súper, ¿vale? Al final me he puesto una suadera y nos vamos así. Este libro que compramos el otro día, este, lo vamos a hacer también, este smoothie, que lleva rándanos, las cranberries, que no sé cómo se dice en español. Y miel, mirad qué buena pinta. Voy a hacerme una lista de la compra para que no se me olvide. Puedo ser la más subnormal saliendo en pleno enero en pantalón corto. El primer contacto de la realidad no ha sido tan duro. No sé tanto frío. Bueno, sí que hace frío, vamos a ver. Pero para ir cinco minutos al súper igual, sí que aguanto. He cogido esta bolsa, que me la dieron en Sephora. Tengo como tres o cuatro y la he usado para cuando hemos ido en verano a la playa, al lago, tres veces. Y la he visto ahí y digo, no van por saco. Me la llevo para la compra. Porque a partir del año pasado, bueno, en España también, ¿no? Se pagan las bolsas. Y siempre digo, va, da igual si son siete céntimos. Y en realidad da igual. Pero me da una pena porque hay de cartón y de plástico. Las de plástico son demasiado finas. O sea, no valen para nada. Y las de cartón, te las ponen doble. La mayor parte de las veces son estas típicas de las pelis que llevas así o algunas también llevan asas. No las uso para la basura porque no se adaptan bien al cubo. Entonces tengo, compro bolsas de la basura y conversación más interesante. A veces las usamos en plan para tirar cosas más grandes, ¿no? Si te tengo que dar algo, pues uso esas bolsas. Pero que no las usamos. Y me da pena que siempre en plan una bolsa, una bolsa, una bolsa. Siempre vamos con las mochilas o perdimos bolsa. Y no se puede gastar tanta bolsa. Hay que cuidar el medio ambiente. El caso es que voy un poco tarde de tiempo. Porque aunque me levanten temprano para hacer la bici y la lila, se le cayó la cámara y se me dio jodido el objetivo. Así que estuve un buen rato entre superar el drama y luego intentar arreglarlo. Que lo he arreglado, pero no está en su 100%. Perdí ahí como media hora de lo valioso tiempo de haber madrugado para organizarme todo. Ahora sí que empiezo a sentir el frío. Pero mirad, ya estamos en la puerta. Mirad cómo voy. Ya solo me falta el yogur griego. Y bien, raro ha sido que no he cogido carrito. Mirad la cantidad de yogures que tienen. Es una locura. A ver, yogur griego normal, plain. ¿Dónde está? Este. Espero que le guste. También he cogido un mini botecito de Nutella. Ahora os lo enseño. Porque, bueno, mira, os voy a enseñar lo que yo quiero. Que siempre lo quiero, siempre lo quiero y nunca lo compro. Porque es carillo. Vamos, cuesta 12 dólares el bote de Nutella sana. Y ahora está en oferta. Y cuesta 10. Miradla. Lo único malo es que sí que lleva aceite de palma, ¿no? Sí. Eso es lo único malo. Pero no lleva la cantidad de azúcar que lleva aquí mi amiga esta. Venga, vamos a pagar. Salimos del super, ojalá. Todo lo que llevo aquí fuese del Sephora, ¿eh? Os quería contar que hoy el plan, si nada cambia, porque las cosas pueden cambiar, es que vamos a ir a un evento que se llama Polar Adventure, aventuras polares. Hace súper buen día, no hace nada de viento. Y ya está. Y mañana nos queremos ir a Ikea, queremos alquilar un coche, comprar un par de cosas para la casa. Y siempre, en plan, nos encanta Ikea, sobre todo a mí. Y siempre decimos vamos, vamos, vamos. Y luego nunca vamos porque está como a una hora, no sé si a una hora de Chicago o media hora de Chicago. Pero el caso es que está lejillo. Que queremos comprar un sofá para casa, porque el que tenemos lo compramos a unos españoles que se iban. Cuando decidimos quedarnos, no teníamos dinero ni tampoco la seguridad de que nos íbamos a quedar en Chicago 100%. En plan, como a largo plazo. Y ya llevamos 3 años. Y el sofá es un sofá cama, que está muy bien, pero que el pobre está un poco machacado. Entre la gente que ha venido a casa y ha dormido en el sofá, nosotros sentarnos cada día, la gente que viene y se sienta en el sofá. Al final es un sofá cama que no está hecho como para que estés todo ahí todo el día en el culo aplastado. Lo hemos visto ya por internet, pero vamos a ir a probarlo, a ver cómo podríamos traérnoslo. Y esas cosillas. Y algunas cosas más en general para casa. Qué gusto estos rayitos de sol. Mirad en esta casa, es que es un poco creepy que me ponga yo a grabar desde aquí. Justo aquí, donde tienen como la cochera, el garaje. Tienen una pista de patinaje, justo ahí, para jugar al hockey sobre hielo. Mucho poderío los vecinos. Y eso, venga, que ya sigan. A ver, qué hace Pau. ¿Pau? Sal la ducha. Pues yo creo que también me voy a ir a la ducha, en cuanto salga Pau. Y ya nos ponemos a preparar el desayuno, ¿vale? Horas después, bueno, horas después tampoco, pero te voy a apagar esto. Ya estoy duchada, maquillada, peinada. Voy a poner la blender aquí. Y vamos a hacer lo primero, la masa de los gofres. Hola, ya está todo preparado. Ya está todo en la mesa. Ahí está todo. Ahí está Belén. Ahí está Quique. Y aquí está Álvaro, que es el único que saludará. Álvaro, saluda, por favor. Hola, claro. Y ya está, vamos a comer. Y yo voy a cargar la cámara, que no tengo batería. Acabamos de salir de casa, vamos a coger el autobús. Ya se han ido todos. Al final no vamos a ir a lo de la aventura esta polar, porque hemos estado mirando en internet y por lo visto es como demasiado para niños pequeños. Nos vamos a ir a caminar por el centro y a estar por ahí paseando y a estar fuera. Porque seguramente habrá muchos fines de semana que no podamos estar caminando y tal. Y nada, el brunch ha quedado súper rico. ¿Tú te has quedado con hambre, Pau? No, me ha quedado bastante bien. Al final hemos cogido Uber porque quedaban como 20 minutos para que llegase el bus. Y era demasiado, porque una cosa es que haga buen tiempo y otra cosa es que se nos ahoga de noche. Y empieza el frío. Así que es que es tardísimo. Son como las 3 menos algo, ¿no? Las 3 menos cuarto de la tarde. ¿A qué hora se pone de noche? ¿Cuatro y media? 5 menos 10 horas. En dos horas se hace de noche. Y tampoco estamos como para perder 20 minutos ahí esperando el autobús. Y andar hoy sí está muy bien hasta el centro, pero es una hora también. Y preferimos andar allí, no andar hasta allí. Vamos por Millennium Park, nos acabamos de bajar del Uber y está hasta el apuntado en la calle, ¿a que sí? La gente bebe buen tiempo. Total. Y sale. Está toda la nieve fundida, mira. Quedan restos. Sí, quedan restos de nieve ya. Hace ¿en cuántos grados? 6, ¿no? Es una locura aquí. Estamos con tiempasos. Es un gusto ir sin guantes. Totalmente innecesaria. Ya, la verdad es que me la podría quitar, pero tampoco tengo calor. Voy bien. Veréis qué bonito ahora las vistas desde el observatorio. En plan, las vistas de todos los rascacielos y eso en plan como de la ciudad. Me acuerdo cuando Pau vino a estudiar aquí, que vine de visita. ¿Fue ahí que fuimos con la bici o fue cuando yo ya vivía aquí, Pau? Fue cuando ya vivía aquí, ¿no? Cuando tú vivías aquí yo ya tenía mi bici. Y fue con las bicis alquiladas, ¿no? Ah, sí, pues entonces fue cuando vine de visita la primera vez, que vine dos semanas, un noviembre. Yo le decía a Pau, es que me parece que es de las cosas más bonitas que tiene Chicago. Este paseo en bici hacia allí y luego el volver, que hay como una curva. Bueno, ahora lo veréis. No, explicándolo no se va a entender bien. Pero hay como una curva que tapa la ciudad de repente. Pasas la curva a ese muro y se descubre la ciudad en plan... Precioso, precioso. Mirad aquí justo. ¿Recordáis de otros vídeos? Está la lubia esta gigante. Y como no, está llena de gente. Hay que ver un día temprano, Pau, y verla vacía. Porque siempre que la vemos, la vemos en plan churrería de pueblo. Ayer se me ocurrió poner en Instagram cuándo queríais que subiese vídeo. Porque voy a fijar dos días a la semana para subir dos vlogs. En plan, como uno dentro de semana y otro fin de semana. Porque realmente, a ver, lo de los vlogs diarios le da muchas vueltas. Y es que nosotros no hacemos cosas como para subir vlogs cada día. Prefiero que haya contenido como más bueno o más interesante. Bueno, que yo creo que es más interesante. A mí me gusta mucho saber lo que haces todos los días. Yo estoy en el trabajo. No sé, o sea, no sé qué pensáis. Que luego yo veo vlogs diarios y me interesan. Pero que pienso en mi vida y digo, pues prefiero grabar. A lo mejor un día tipo de estos que yo llamo aburridos. Tipo random en mi casa. Y otro en plan, pues los fines de semana. Que es cuando más planes hacemos. Y ya está. El caso es que pregunté por Instagram. Porque había pensado lunes y jueves. O domingo y miércoles subir vídeos. Ponía que domingo y miércoles. Así que seguramente esos sean los días en los que voy a subir vídeos. Dime qué os parece a la gente que no nos sigue por Instagram. Y que eso lo ve YouTube. Y nada, para que lo sepáis. Para que estéis atentos. Que ya sí que vamos a fijar los días y tal. Y luego otra cosa es los vídeos de Las Vegas. Que nunca los subí en Navidad. Igual lo que hacemos es una semana el especial de Las Vegas. Sí, está súper congelado. Mira. O sea, cortáis el vídeo del barco. Ahora os lo dejo por aquí arriba. Aquí era el puerto donde estaba el barco de Álvaro. Mira, justo. Y Belén. Aquí estaba el barco. O sea, aquí cogíamos el tren ese que te llevaba. El barco ese que te llevaba hasta su barco que estaba por aquí. Y mirad ahora cómo está. Está hecho hielo. ¿Veis los patitos ahí? Bueno, el caso. Lo que estaba diciendo antes. Que hay dos opciones. Una. Un especial Las Vegas. Que esa semana suba. Creo que son tres o cuatro vídeos. Fueron cuatro días. Y yo creo que serán como cuatro vídeos. ¿No, Pau? Sí. La segunda opción es. Que yo tenga esos vídeos editados. Y cuando no tenga vídeos para subir. Suba como vídeos sorpresa. En plan. De repente. Oye. En vez de haber vlog en Chicago. Hay un vlog en Las Vegas. Me tenéis que dejar. ¿Qué os parece lunes y jueves o domingo y miércoles? ¿Y qué os parece si la opción A, especial Las Vegas? ¿O la opción B, vídeos sorpresas cuando yo quiera? Dicho eso, seguimos con el paseo. Nos vamos a colar por aquí. Mirad el filo del lago. A ver. Ponemos un pie, a ver. Yo no es un pie. Esto sí. Esto es hierro. Ahí. No, me da miedo. No, no. Aparte es que se mueve. Míralo. Sí, es agua. Es agua. Aquí hay agua. No está cuajado del todo. Son flacas. Qué fuerte, ¿eh? Todo esto marrón que hay en el suelo. Son cacas. Son cacas de los pájaros. De oca. ¿Qué has dicho? No son de oca. Serán de gaviota o de algo así, ¿no? No, son de las ocas estas que hay aquí. Pau dice que son cacocas. Porque son de cacas de las ocas. Pues yo no sé cómo cagan, pero vamos, que da gloria de verdad. Pedazo de mierda, hostia. Parecen de gato o de perro, ¿no? Nunca diría... Nunca diría que esos merdellones son... Parece un campo de minas. Nunca diría que esos merdellones son de pájaros, tío. ¿Qué comen estos pájaros? Vamos aquí esquivándolas. Pau me dice, déjate de grabar y mira para adelante y no vayas a que las pises. Que como son chicas. Qué horror. Vamos a salir de esa zona, venga. Paso prohibido. No, no, pasa, pasa. Mira qué mazacotes de hielo. Qué vistacas de la ciudad. Pau por ahí arriba. Y esta es la curva que os decía antes. Mira, cuando das la vuelta a esta curva, de repente como que se descubre. Se deja atrás de este edificio y se descubre la ciudad. Y mirad qué maravillosa es. Chicago tendrá frío, tendrá lo que tú quieras. Pero es súper bonita, ¿verdad? Súper fotogénica. Y es eso. En invierno está nevado, hace frío y todo, pero es bonito para verlo nevado. Y en verano, ¿qué? Aquí todo esto es hielo. Ya no puedo ir por aquí en frío. Sí. Mira, se ve ahí el hielo. Es una placa, ¿eh? A ver. La voy a tirar para parar por aquí. Pero mira esta, esta sí que chula. Guau, mira esta. No se puede. Bonita, ¿eh? Sí. Te la puedo llevar, te recuerdo. Cuando llegues a casa no tendrás. ¿Me la metes en la mochila? Sí. Ya no sé qué estaba contando, se me ha olvidado. ¿Tú me ibas escuchando, Pau? La sitio de Chicago. Ah, que en invierno es eso. En invierno hace mucho frío, está nevada, pero es que... Es bonita porque está nevada. Y en verano es preciosa porque está súper, súper verde. No, esto es de cuando limpian, que dejan ahí ya toda la mierdecilla. Mira aquí. Unida a la nieve. Mira, mira, mira. ¿Qué hice, Bel? Esto seguramente si hubiésemos llegado ayer o antes de ayer, estaría todo súper nevado. ¡Qué bestia, Pau! O sea, estoy flipando. ¿What? Qué fuerte. O sea, mirad que de todo el cemento este, todo el banquito, está entero congelado. Mirad la planta, qué lástima. Pobre, esto es mazacote, mazacote. Qué bestia. Tío, cómo tiene que nevar y qué temperatura tiene que hacer para que esto esté así, ¿eh? Esto es una planta típica de Chicago, que es una planta que está compuesta básicamente de hielo, ¿no? Que sale en invierno. Ya se han acabado las tonterías y nos hemos puesto, o sea, llevo los dedos rojísimos y las uñas hechas un desastre. ¿Veis allí cómo se está yendo el sol? Y ya hay que llevar guantes. Vamos a dejar el lago ahí atrás, nos vamos a meter como por la ciudad. No os lo he contado. Esta semana me he ido a mirar un tuerto, no. La asociación entera de tuerto, porque el lunes me cargué la aspiradora. O sea, no te rías, tía, no tiene gracia en realidad. El martes perdí la cartera. Yo creo que me ha pasado algo malo cada día. Cada día. Ayer... Antes del fútbol americano, ahí está el estadio de Chicago. Está ahí. Ahí. No sé, no sé dónde está. El miércoles y el jueves no sé qué me pasó. Ayer pierdo el vídeo. O sea, tenía el vídeo 97% hecho, el del domingo. Se me fue el garete, se me congeló el programa y cuando lo volví a abrir, me decía que no. Y no me había hecho backup de este copia de seguridad. Dije, bueno, voy a dejar de perder el tiempo buscando cómo recuperarlo y me voy a poner a rehacerlo, porque si no, no me va a dar tiempo. O sea, que perdí el proyecto entero. O sea, perdí el vídeo entero. Muy desgraciada. Esta mañana me levanto, se me cae la cámara. Luego en plan, el branch este que no nos ha dado tiempo a que estuviese en hora. ¿Esta mañana va a pasar algo más, Pau? Sí, ya se pasa. Ya está, pero que vamos, que llevo una semana que más me vale sentarme en el sofá de mi casa y quedarme quieta, porque menuda. Vas a romper el sofá entonces. Menuda. Estamos andando ahora por un parque que se llama Grand Park, justo lo vamos a salir. Dice el Museum Campus, porque hay muchos museos por aquí por la zona. Hemos visto un cartilito que ponía que cerraba las 11 el parque, pero nada, es un parque que no es un parque. No es ni como el Retiro, que el Retiro está vallado. Sí. No, es que tú puedes entrar desde cualquier sitio. Pero así dicen que cierra las 11. Que dice, en plan, es una tontería que cierra las 11, porque en plan puede entrar quien sea. Y me acuerdo yo un día que iba con la bici, por ahí justo en la esquina, por donde hemos grabado, donde veréis las imágenes del dron, y había un tío de seguridad con el coche pasando por el carril bici. Y nada, se me para y me dice, oye, perdona, ¿tú sabes que el parque está cerrado? Eran las 11 y media, dos. Y yo, el parque, yo estoy yendo por el lago, por el carril bici. Y me dice, no, no, esto forma parte del parque. El parque va de norte a sur de Chicago. En plan, igual son, yo qué sé, 15 kilómetros. Mira que tal es ser más chulo. Es como el, eso, la orilla del lago, no justo la orilla, pero como toda esa zona. El paseo marítimo. De hecho, ahí está el parque, cruzas este puentecito, y ahí ya está la ciudad. O sea, no hay nada que lo cierre ni que lo delimite. ¿Y cómo se resolvió tu problema, Pau? Nada, en plan, le dije que ya, que estaba saliendo, que no había ningún problema. Y el tú me dice, bueno, pero sal ya, ¿eh? Cuanto antes, ¿eh? O sea, yo continué hasta donde quería continuar. Y no pasa nada. El caso es que voy a guardar la cámara por aquello de que se me está congelando la mano, incluso llevando guantes. Ahora nos vemos en un ratillo cuando entra en calor. Vamos a entrar a una tienda que yo creo que no se puede grabar, pero bueno, me estoy arriesgando. Papelería, súper chula. Mira, tienen como un montón de pósters en plan chulo. Los que hay en casa en plan de la psicología. Hay uno con una cabeza, que es en plan, como se dividen los pensamientos y cosas de esas. Y otro con un mapa de Chicago. Son de aquí, y luego tienen un montón de tarjetas de estas para enviar. Súper chula. Colecciones de estas de papelería de Kate Spade. Ideales, chulísimas. Se llama Bliq. Si venís a Chicago, no sé si están más ciudades. Pero si venís a Chicago, voy a ir porque mola un montón. A mí que me encantan en plan los stickers, los post-its. Me encanta. Hemos venido a cenar a un pan cut-o-dien. ¿Qué se llama? Pan cut-o-dien. Le pan, le pein, le pan cut-o-dien, ¿no? No sé cómo se dice. No sé cómo se dice, pero el pan cut-o-dien. Tú. El pan cut-o-dien. Yo me he pedido una quiche, un pastel de verduras, y Pau se ha pedido una tostada. ¿Está bueno? Está bueno. ¿Es dulce o salado? ¿Me lleva miel? ¿Los dos? Nos vamos ya para casa. Vamos a coger el autobús o un Uber. ¿Qué vamos a coger, Pau? Vamos a ver al autobús cuánto tiempo le queda. Vamos a ver cuánto le queda al autobús. Y dependiendo también de lo que cueste el Uber, pues... Así hacemos, vale, muy bien. Pues... La gente está flipando. He espantado a 3 o 4 con el brazo. Qué lástima. Que nos vemos en casa. Estamos muertos. Seguramente haya Netflix, ¿no? Bueno, yo voy a editar un rato seguro. Yo estoy muertesico, que se me cierran los ojos. He estado cenando con un café. Me ha sido raro porque tenía hambre, no tenía hambre. Decía que no tenía hambre. Y al final... Ha comido. Ha comido. Nos vemos en casa.